Me están diciendo, me hacen una señal que acaba de llegar al auditorio el 6-1-1-3-3 La arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción en el ring luchaban los cuatro rudos Señoras y señores, oficialmente estamos en Tijuana The Crash Lucha Libre ahora en jueves porque tenemos una función a beneficio para los damnificados del sismo hace un par de semanas que se vivió en territorio mexicano The Crash Lucha Libre Hoy con el talento de casa respectivamente norteño acá está uno, allá estaba Laredo Kid obviamente viene representando a Laredo aquí está un representante regiomontano, paisano, amigo por allá un representante imparense ¿Por qué les iba a acercarme? porque obviamente son las nuevas caras de Lucha Libre y el futuro de este deporte ¿Cómo estás? Recién llegado de Japón prácticamente Así es, muy contento de estar aquí de vuelta en Tijuana, listo para el evento de Japón Pero explícame tu experiencia en Japón ¿Cómo les voy a acercarme? Porque andabas tú y Garza Jun Sí, sí, fue una experiencia bueno, increíble yo creo que, bueno, lo he dicho muchas veces en algunas entrevistas un sueño para mí, que era uno de mis sueños que yo veía en largo plazo, ¿no? pero bueno, se presenta a por su plazo y bueno, fue increíble, excelente recibiendolo con las manos abiertas y una experiencia muy, muy chida la verdad, no me cansaría yo creo de volver a jugar Por acá, Black Danger con productos oficiales y todo el show ¿Papá, cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí echándole ganas Oye, pues creo que ha sido un gran año para ti mucho impulso en The Crash llegas a la Ciudad de México viene la gira donde vas a pisar muchas plazas importantes del territorio mexicano y creo que eso estará muy bien para el personaje para ti, ¿no? como profesional Así es, muy contento muy agradecido por la empresa de que día a día me está dando las oportunidades que hasta hoy me está presentando y como yo se los he dicho no los voy a rodar y para adelante vamos para atrás y para ganar mi adelante Pues aquí terminamos el Get and Grid aquí terminamos el Get and Grid pero más adelante les voy a presentar porque me tengo que cambiar el proyecto tan grande que viene para The Crash el día de hoy Son las 6 de la tarde exactas jueves día 5 de octubre yo estoy de regreso en el hotel y de hecho me pongo a darme me dispongo a darme una ducha para hacer el tercer cambio parezco como los artistas tercer cambio de ropa el día de hoy primero para llegar a la ciudad posteriormente para el Get and Grid y ahora para la narración de este proyecto tan importante que The Crash Lucha Libre tiene ok? así que me voy a dar una ducha y posteriormente pasan otra vez por mi en 30 minutos para irnos directo hasta la arena 6 de la tarde con 51 minutos tiempo Tijuana aquí obviamente ya está oscuro cuando en Monterrey generalmente la gente todavía estaría saliendo porque pues obviamente todavía hay luz el show empieza en punto de las 8 de la noche estoy solamente unas 5 cuadras aproximadamente de llegar al auditorio Fausto Gutiérrez ya vienen por mi el día de hoy The Crash Lucha Libre inicia grabaciones para transmitir las funciones de lucha libre para que el público lo pueda conocer televisión o plataforma digital es algo que no tengo autorización todavía de decirlo a pesar de que las redes sociales ya circulaba un póster que supuestamente Penta había subido mas nunca apareció realmente como tal pendientes de las redes sociales de The Crash porque una sorpresa muy grande se acerca hoy el escenario cambia hoy no es una noche normal no es una noche de las que comúnmente tiene The Crash Lucha Libre pero hoy iniciamos las grabaciones para poder transmitir señores y señores ya llegamos Auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana y el ambiente se comienza a vivir desde afuera ahí esta parte de las activaciones de los patrocinadores y la gente sigue llegando vamos a ver que se vive en la parte de adentro de este Auditorio Fausto Gutiérrez hay gente que ya ingresó a la arena gente que esta haciendo la fila ahí esta el día de hoy que The Crash Lucha Libre tiene función es la fila para comprar boletos esa es la puerta principal del Auditorio Fausto Gutiérrez como muchos de ustedes lo saben esta función hey saludos esta función era para recaudar fondos para los damnificados de México había una playera de evento oficial que mucha gente incluso pudo adquirir por internet y de este lado ya pueden ver algunas de las cosas que se comenzaron a recaudar entre ellos cobertores artículos y demás aparte como ya lo habíamos dicho el día de hoy la taquilla será donada para apoyar a todos nuestros hermanos damnificados de diferentes estados de la zona de diferentes zonas de la República Mexicana la arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción en el ritmo echaban los cuatro nudos ídolos de la afición la arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción pero ya me acerco ya me encuentro cerca de la zona del backstage obviamente ahí esta la pantalla pero ya falta un tiempo para que arranque el evento carnal como estas? playeras que son? gorras de los ingobernables chalecos permisas a ver los chalecos para que la raza lo vea de todo ingobernable ¿verdad? ingobernable la de aquí el es oficial de aquí es oficial para que no se deje el canal ahora ya esta bueno pues aquí estamos en el auditorio Fausto Gutiérrez en jueves la primera vez que es en jueves con una gran producción el día de hoy para la lucha entregar para la lucha interracional para que todos luchas y principalmente para toda la discusión que no han bajado en el mundo y les voy a decir por qué hay varias razones la primera vez porque el día de hoy todos ustedes ponen su revista de arena para apoyar para apoyar a nuestros institutos mexicanos para apoyar a los que sufrieron catástrofes y hoy y todos muchas veces les dicen gracias a Tijuana gracias señores que se escuche un aplauso que se escuche un aplauso a Tijuana y que se escuche un México 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 porque todos unidos somos mexicanos somos nuestros nuevos y porque nosotros estamos asoliendo la segunda razón yo no sé si alguien de ustedes escuchó un podcast más reciente con Carlos asociado espada a la lucha mexicana que se encuentren con los mexicanos que se encuentren con los mexicanos que se encuentran con los 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 se encuentren una más se le ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias!